Con esta roda me gusta siempre agradecer a dos personajes que tuvieron que ver el nacimiento de una canción tan importante para mí una canción tan importante para lo que es la cultura mexicana, la música mexicana ¿Qué hace esta roda, compa? A mí me gusta el señor Vicente Fernández, a mí me gusta el señor Juan Gabriel que nunca hubiera, que nunca hubiera ese legado musical, compa, dice ¿Qué hace esta roda, compa? ¿Qué hace esta roda, compa? ¿Qué hace esta roda, compa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!